El colchón Ergo V-Gel es ideal para personas que padecen alergias, asma o molestias musculares. Tiene 27 centímetros de altura. Posee una alta adaptación gracias a su núcleo Ergo Fon Plus de alta densidad, 28 kilogramos metro cúbico, que asegura una perfecta sustentación anatómica con microceldas abiertas que consiguen una perfecta transpiración. Está pensado para usar por ambas caras, una cara fresca para el verano, formada por gel foam, que aporta frescor y otra capa de soft foam, un material extra suave que aporta confort y alivia la presión para una perfecta adaptación y un efecto envolvente, y una cara más cálida para el invierno, viscoelástica y profile foam de alta transpiración. Su tapicería stretch posee un tratamiento de control insecta TM repelente de mosquitos, insectos, antiácaros, antilarva y polilla, y cuenta con la tecnología más ecológica del mercado. Recomendamos usar un somiero canapé con base de láminas. Es recomendable girarlo sobre sí mismo cada dos meses y darle la vuelta con los cambios de estación.